Roadmaps for Energy Ocho ciudades europeas trabajan juntas en el proyecto europeo Roadmaps for Energy para desarrollar nuevas estrategias energéticas, la hoja de ruta de la energía. Estas ciudades, junto con diferentes agentes locales, quieren iniciar un proceso para elaborar hojas de ruta específicas para sus escenarios deseados. Están siguiendo un proceso de cuatro fases. Establecer las ambiciones de cada ciudad. Desarrollar los escenarios futuros deseados. Crear hojas de ruta utilizando tecnologías existentes y futuras que permitan alcanzar esos escenarios futuros deseados. Y construir una cartera de proyectos con proyectos individuales y colectivos para alcanzar dichos escenarios. Dado que la energía es un tema demasiado amplio para cubrir en un solo proyecto, Roadmaps for Energy se centra en tres ámbitos principales. Edificios inteligentes, movilidad inteligente y espacios urbanos inteligentes. Edificios inteligentes se centra en buscar soluciones sostenibles energéticamente para el sector residencial, de oficinas, público y comercial. Movilidad inteligente tiene por objetivo identificar actuaciones inteligentes en la movilidad urbana tanto para el transporte público como para el privado. Espacios urbanos inteligentes persigue valorizar el espacio público haciendo un uso eficiente e inteligente de la energía y de los recursos. Estos tres ámbitos principales abarcan buena parte de las competencias municipales en materia de energía. Y para lograr los mejores resultados, cada ciudad ha elegido dos de estos tres ámbitos de trabajo. Smart Mobility Roadmap Estas ciudades han creado sus propios escenarios futuros deseados para el ámbito de movilidad inteligente, de los cuales han identificado ocho necesidades compartidas. Soluciones de movilidad sostenible, que utilizan energía renovable, apoyando a todos los usuarios en la toma de decisiones óptimas. Sistemas de movilidad que apoyan estilos de vida saludables y animan a los ciudadanos a pasar tiempo al aire libre en zonas verdes urbanas con aire limpio. Reducir la necesidad de viajar gracias a servicios de funcionamiento remoto, producción local y soluciones ecológicas de menor escala. Sistemas de movilidad fácilmente conectados y de fácil acceso, integrando nuevos tipos de vehículos innovadores y servicios puerta a puerta. Movilidad a la carta, con una amplia gama de rutas alternativas y modos de transporte adaptados a las diferentes necesidades y estilos de vida de los ciudadanos. Todos los modos de transporte son seguros, accesibles y asequibles para todos. Con aplicaciones fáciles de usar para la reserva y el pago. Asesoramiento personalizado y preciso en tiempo real, accesibles a través de múltiples aplicaciones y permitiendo ajustes inteligentes. Gestión de tráfico seguro en todos los medios de transporte, proporcionando comunicación entre conductores, vehículos e infraestructuras. Para lograr alcanzar estos escenarios futuros, se ha creado una hoja de ruta con la ayuda de diferentes expertos, donde se muestran posibles desarrollos tecnológicos planificados en un eje temporal. Infraestructuras inteligentes. Las infraestructuras se vuelven más inteligentes y se utilizan de manera más eficiente, debido a que aumenta la disponibilidad de sistemas de energía interconectados y nuevas tecnologías para el transporte. A largo plazo, el número de infraestructuras físicas disminuirá. Modos de movilidad inteligente. Los medios y modos de transporte se optimizarán de diferentes maneras en un futuro próximo, lo que conducirá a la disponibilidad de soluciones adecuadas, asequibles y sostenibles. El objetivo final es que todos los modos de movilidad disponibles sean de cero emisiones. Conectividad y robotización. La automatización en el vehículo ya está disponible y se desarrollará aún más con la conectividad mejorada entre vehículos. La conducción autónoma fuera de las ciudades se hace posible gracias a las redes de comunicación optimizadas y la tecnología de conducción cooperativa. A más largo plazo, la conducción urbana autónoma será posible utilizando una tecnología de conducción cooperativa completa. Sistemas de gestión de datos y tráfico. La interoperabilidad ocasional y el aumento de la gestión del tráfico son los primeros pasos hacia la movilidad como servicio. Los servicios de itinerancia permiten el transporte intermodal de pasajeros y mercancías. El siguiente paso es un sistema de transporte autoorganizado utilizando diferentes fuentes de datos para responder dinámicamente a la oferta y la demanda. Servicios personalizados. Los servicios de movilidad y las iniciativas de participación aumentan y la separación entre el transporte público y el privado empieza a desaparecer. Una plataforma abierta y conectada soporta servicios orientados a la demanda para todas las rutas, necesidades y estilos de vida. Logística urbana. Las soluciones logísticas a pequeña escala y la mejora de la eficiencia mediante el acoplamiento de la carga entre los proveedores de servicios y de logística conducen a una mayor optimización de los flujos logísticos. A largo plazo existe un sistema de logística abierto, basado en la interconexión física, digital y operacional. Los debates relacionados con la hoja de ruta destacan la necesidad de cambios de comportamiento. En el corto plazo, los incentivos aumentan la concienciación y promueven hábitos saludables. Las razones de la población para viajar cambian, reduciendo el deseo por viajar. En última instancia, las comunidades crearán valor a través de iniciativas locales con soluciones compartidas, intercambiando energía y soluciones de movilidad. Por último, pero no menos importante, también son necesarios cambios organizativos. Redes de cooperación e innovación. Se crean redes de innovación dinámica a corto plazo, gracias a nuevas formas de cooperación y al papel activo de las entidades públicas. Esto, a su vez, permite una respuesta activa a los nuevos sistemas de movilidad y un cambio hacia nuevos sistemas de valores. En última instancia, la economía se basa en maximizar el valor para la sociedad en general. Políticas y legislación. Las nuevas soluciones y servicios de movilidad son promovidos y ampliados por incentivos y medidas a corto plazo. Un nuevo marco de responsabilidad y regulaciones proactivas impulsa la penetración de modos de movilidad sostenible que van desde el ámbito local hasta el ámbito internacional. Basándose en esta hoja de ruta, las ciudades y sus actores clave van a desarrollar la cartera de proyectos necesaria para alcanzar sus escenarios futuros deseados. Para más información, por favor visita la web roadmapsforenergy.eu